La primera noche estuvo cargada de muchas emociones. Los conciertos se apoderaron del primer festival por la Unión Motera. Y sean bienvenidos a este primer festival por la Unión Motera Carabobo 2009. ¿Dónde están los moteros de Carabobo? Les voy a presentar a un talento valenciano conocido en toda Venezuela por su pop and roll. Aquí está Franco Nassi. Los moteros reciban con el sabor de las motos. ¡Apocuamos! ¡Wow! ¡Apocuamos! 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 El primer festival por la Unión Motera Carabobo 2009 continuaba. con un segundo día cargado de rock y muchas sorpresas. Bueno hermanos, un gran saludo a todos, los amigos, los no amigos, los panas, los conocidos. Los independientes, los de alta, los de baja cilindrada, todos los estilos. De verdad, bueno, nos agrada mucho que estén en el evento, que compartan con nosotros y la idea es seguir disfrutando y disfrutar todos los años cada vez más. Primero que nada, mi nombre es Germán Juárez, estoy en compañía de Amilcar Costez, ambos pertenecemos al motoclub Los Pajaros Pica Pica, este es un motoclub que está fundado de aproximadamente unos cuatro años, contamos con 12 miembros, somos básicamente un club de amigos, no es un motoclub que sea muy extenso en miembros, pero es un motoclub bastante sólido y consolidado como una familia. Actualmente hacemos vida en lo que es el municipio de San Diego y hemos tenido bastante incursión en todo lo que es el territorio nacional, incluso internacional. ¿Qué tal señores? Somos el Carabobo Custom Club presente en el marco del evento de la Unión Montera en el Estado de Carabobo. Somos un motoclub que tenemos dos años que de fundados una gran familia presente, ¿ok? Somos un motoclub mixto que tenemos alta, media y baja cilindrada unidos aquí apoyando el evento en Carabobo, ¿ok? Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos esta gran familia que están viendo aquí con su personaje. Allá tenemos a Oscar de León, sabroso. También tenemos a nuestro director técnico Ronald Salas, por allá tenemos a la esposa de nuestro compañero sabroso, la mazucamba. Por aquí tenemos a nuestro amigo Pololo. Ojo, Pololo es el motero de más edad, ¿ok? En nuestro motoclub y creo que de varios motoclub. Por aquí tenemos al compañero Iván Castro, también miembro de nuestro motoclub y por supuesto no puede faltar las bellezas de esta gran familia. A la piercing y a Chiqui. Ok, un saludo a todos los moteros de Venezuela de parte del club Los Arrieros. Para el tercer día y cierre de la edición 2009 de este festival, se presentó uno de los artistas más importantes de Venezuela, el moreno Michael. ¡Ay Dios mío! ¡Cuánta gente linda! ¡Uy! ¿Quién es el güey que me va a llevar de de parrillero? Allá está tan bello. Pero tienes mucha barriga, güey, yo también tengo. Me va a quedar el culito afuera. ¡Gracias! 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 marcó un antes y después en este tipo de espectáculos con una organización que cuidó todos los detalles y cumplió con todos los estándares y normativas para eventos de gran magnitud en el 2010 será mucho mejor con el segundo festival por la unión motera carabobo 2010 y tú debes estar allí y 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